Las mujeres de por sí son bonitas. Ahora agreguen un término cabronas y para hablar de eso vamos a agradecemos que nos haya enlazado a Héctor Porcayo, el productor asociado de esta puesta de escena más cabronas que bonitas. Mi querido Héctor, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues para dar a conocer un poco más de esta obra que pues sí habla mucho de lo que es la pareja y sobre todo las mujeres, cómo son más cabronas que bonitas. Es lo que decíamos Héctor, de por sí son bonitas y agrégale esto, no, 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 pero ha sido una puesta en escena que ya lleva bastante tiempo triunfando, la podemos disfrutar en el Teatro Tepeyac y nos hace ver esta historia, tanto lo trágico como lo cómico de esta parte de nuestras hermosas mujeres. Sí, así es, ya tenemos siete meses realmente ya con la obra en el Teatro Tepeyac, ahorita estamos teniendo funciones viernes a las nueve de la noche y los sábados a las seis y media de la tarde y pues sí, prácticamente habla la relación de pareja desde una evolución, desde cuando son novios, obviamente hasta ya estar casados y tener hijos y cómo habla justamente de la mujer en el desempeño como pareja. Y obviamente pues también se habla de la evolución en diferentes tipos de relaciones que se hay, desde la toxicidad y cómo maneja un equilibrio dentro de la relación, entonces pues esta comedia que realmente estamos nosotros dando es para que la mujer tanto como el hombre se den cuenta de este balance que hay en relación, no, y más en estos tipos de pandemia que pues obviamente las relaciones personales cambiaron demasiado, no, al estar encerrados tanto tiempo y bueno, ahorita que estamos ya regresando una vez más un poco a la normalidad, pues esta obra pues les enseñaré mucho en ese aspecto y pues obviamente pasárselo un buen rato, ¿no? O donde nuestro auditorio se va a identificar más cuando vayan a ver esta puesta en escena porque la obra te atrapa de tal manera que en algún momento te sientes identificado. Sí, 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 así es, sobre todo lo que buscamos mucho es empoderar a la mujer, ¿no? Básicamente con esta puesta en escena, porque sí, el noviazgo como lo estamos manejando nosotros aquí es pues el conocerse, ¿no? No realmente, pero pues conforme va ilusionando la obra, pues uno se da cuenta de que pues no terminas nunca de conocer realmente a la pareja y lo que hace es más que nada una adaptación a la pareja con quien estás y al llevar una armonía dentro de todo, ¿no? Porque pues sí, todo en exceso es malo, ¿no? Básicamente hasta de estar siempre juntos como ahorita esta pandemia, pues que no nos dejó salir, etcétera, pues obviamente muchas parejas se vieron obviamente acorraladas porque pues todo en exceso es malo y hasta estar tanto tiempo juntos, pues también se necesita un respiro, ¿no? Este, y pues bueno, ahorita con esta obra lo que estamos haciendo es que se muestra el empoderamiento que tiene la mujer dentro de la relación y cómo se lleva, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, es algo que estamos tomando una vez más en esta comedia y pues estamos muy contentos ahorita ya con el resultado de cómo la ha recibido el público, ¿no? Oye, Héctor, y bueno, ya hablábamos de la pareja, pero también hay una parte fundamental en esta puesta en escena es la, por ahí que siempre hay un consejero, un Pepe Grillo, pero en su caso le llaman La Pepa. Sí, así es. La Pepa es básicamente como el hilo conductor de la obra, que es este como si fuera el ángel que manda este ser supremo, ¿no? A que pueda ayudar a la mujer a llevar a la relación y a demostrarnos al público en ese aspecto que nos va guiando poco a poco a través de la obra y cómo son las relaciones, ¿no? Y cómo poder buscar ese equilibrio para poder tener una estabilidad amorosa. Este, y pues obviamente se hace con un humor que pues obviamente que es David Oribio, el que nos da, que encarna lo que es este personaje que es La Pepa, que lo maneja muy bien a través de toda la obra y pues nos va llevando básicamente de la manita a través de la obra y pues es bastante divertida. Pues todas nuestras mujeres Héctor, hermosísimas, es de eso no tenemos duda y nos encantan que sean cabronas, que no se dejen, que demuestren que pueden salir adelante sin la necesidad de tener alguien al lado, pero también si lo tienen, pues pórtense bonito, ¿no? De repente nosotros nos ponemos un poquito infantiles y un poquito de paciencia, no sean malos. Mi querido Héctor, ¿por qué no invitamos a la auditoría de Vámonos de Vagos a que vayan a verlos ahí al Teatro Tepeyac? Me parece muy bien, claro que sí, los esperamos el viernes nueve de la noche y sábado seis y media de la tarde. Pues imagínate, ha sido la comedia que ha hecho reír a todo México, así que es la cereza del pastel que necesitamos para poder disfrutar de esta maravillosa historia. Mi querido Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, nos vemos allá en el Teatro Tepeyac, aquellos que están viendo la entrevista a participar, es facilísimo, van a ganar un pase doble, así que no lo dejen pasar. Héctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues los esperamos. Agradecemos a Braulio, a Elena Mendoza por hacer posible esta entrevista, yo soy Ángel Gatica y nosotros continuamos con más alternativas aquí en Vámonos de Vagos.